¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano, ¿cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Cristo dijo perdonad si queréis ser perdonados. Cristo dijo perdonad si queréis ser perdonados. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado. Mandamientos nuevos doy. Que se amen unos a otros. Mandamientos nuevos doy. Que se amen unos a otros. Como yo los he amado, como yo los he amado, se amen también ustedes. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Dios te bendiga. ¿No me quieres quedar a otra vez? No me tienes que dar porque te quiera. Pues aunque lo que espero no esperara. Lo mismo que te quiero te quisiera. Te quisiera No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso defenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme el verde Lavado en esa cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiero Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera Música Música Una espiga dorada por el sol Y el racimo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Comulgamos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Y una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor En la mesa de Dios se sentarán Como hijo su pan comulgarán Una misma esperanza caminando cantarán En la vida como hermanos se amarán Una misma esperanza caminando cantarán En la vida como hermanos se amarán Una espiga dorada por el sol Una espiga dorada por el sol En el cuerpo y la sangre del Señor En el cuerpo y la sangre del Señor Amémonos de corazón Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado 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 Vos améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar? ¿Cómo puedo llorar Hermano, ¿cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida. Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Cristo dijo perdonar, para que seas perdonados. Cristo dijo perdonar, para que seas perdonados. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no será reconciliado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no será reconciliado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Hacia aguas de reposo me conduce y me conforta. Y me guía con justicia, Tú eres mi consuelo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque pase por tinieblas, ningún mal yo temeré. Porque siempre vas conmigo, Tú eres mi consuelo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas una mesa, frente a mis adversarios. Y me ungues la cabeza, rebosante está mi copa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Nada me puede faltar. Cuando este mundo te persiga, y te sientas mal. Solo piensa en Jesucristo, y te motivará. Pues este mundo se encargó, de acusarlo a Él. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Cuando pases por problemas, recuerda que... que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Que tú crees en Jesús. Nada es imposible, si tú crees en Él. Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en él Porque él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando la gente te acuse Y te sientas mal Cuando tengas tus problemas Y quieras llorar Solo piensa en Jesucristo Y te consolará Y te consolará Porque él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Nada es imposible Si tú crees en él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Si tú crees en Jesucristo Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en él Porque él venció Porque él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Señor Jesús Aunque pase por valles oscuros Sé que tú estás conmigo Aunque a veces siento Que mi mundo se acaba Sé que tú Me das tu mano Y me levantas Porque tú me has amado Hasta el extremo Señor Y en ti puedo encontrar la paz Que el mundo Me ha robado Gracias Jesús Amado mío Porque cuando más te necesito Tú siempre Allí estás Te amo Jesús Con todo mi corazón Cuando pases por problemas Recuerda bien Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en él Porque él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Y fue por amor Oh Jesucristo Que moriste en la cruz Y demostraste a los hombres Y demostraste a los hombres Tu amor Nunca me dejes Pues te quiero conocer Te necesito siempre Siempre junto a mí Ven Ven, ven a mí Ven a mí Ven a mí Oh Señor Ven, ven a mí Ven a mí Oh Señor Nunca me dejes Pues te quiero conocer Y hoy vengo A postrarme Ante ti Señor Nunca me dejes Pues te quiero conocer Te necesito siempre Te necesito siempre Junto a mí Ven, ven a mí Ven a mí Ven a mí Oh Señor Ven, ven a mí Ven a mí Oh Señor ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes Para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú llenas mi vida, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos, oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino Eres tú, oh Señor Quiero ser tu siervo, Señor Quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Yo sé que tú me amas No perderé la calma Una espiga dorada por el sol, y el racimo que corta el viñado, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, y el racimo que corta el viñado, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, y el racimo que corta el viñado, se convierte en ahora en pan y vino de amor. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán.